A Jaco, ahí la tenemos preparada ya, es la más alta de todas las participantes, mide nada menos que 1'74". Tuvo una mala puntuación en las figuras, fue solo la 27ª nadadora, muy lejos de Berta, que fue la 12ª. Y se está peleando, va a pelear la medalla, no con Berta, sino con la austríaca. Ha sacado dos puntos en la preliminar, pero la austríaca le sacó tres en las figuras. Dulce Pontes, esa luz prodigiosa, vuelve a sonar. Dulce Pontes, esa luz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No han nadado con mucho control, muy limpio, muy mantenido las figuras de dificultad, pero transmite poco. Esa es la sensación que da un ejercicio que se le ha limpiado de dificultad respecto al que hizo Bolochina. Y vamos a ver, porque está peleando con Austria, como decía, la austriaca tiene un ejercicio maravilloso. Ya vimos que ayer gustó mucho el dúo a las juezas, que puntuaron en la final mucho mejor que la preliminar a las austriacas. Y de momento Ucrania, parte cuarta, con ese punto, más o menos un punto de desventaja respecto a las austriacas. Tenía que sacar todo lo posible en esta final para optar a la medalla. Es la única nadadora, por cierto, que opta a cuatro medallas en estos juegos, porque van a darlo todo. 85,933, pues por debajo de la preliminar. Ahí superó los 86 puntos y no pinta nada bien la medalla para Jack No. Buenas noticias para España, para Berta.